Argentina salvó hoy los muebles del naufragio en Buenos Aires con un empate 1-1 con Venezuela que llegó gracias a un gol en meta propia de Rolf Feltzscher y en una presentación para el olvido quedó aferrada al puesto de repesca para el Mundial de Rusia. John Murillo puso adelante a la vinotinto a los 49 minutos en un contraataque y todo quedó como en el comienzo con el autogol de Feltzscher cinco minutos después. Ángel Di María tuvo que ser reemplazado a los 24 minutos por molestias físicas. En su lugar ingreso Marcos Acuña. A falta del final del partido de Uruguay, que empata sin goles con Paraguay en el segundo tiempo, Argentina es quinto con 24 puntos, detrás de Brasil, ya clasificado con 37 unidades, Colombia, 26, Uruguay, 24 por ahora, y Perú, 24. Le siguen Chile, 23, Paraguay, 21 por ahora, Ecuador, 20, Bolivia, 13, y Venezuela, 8. Argentina empató este jueves sin goles ante Uruguay en Montevideo y Venezuela igualó ese mismo día como local ante Colombia por el mismo resultado. Las últimas dos jornadas de estas eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 se jugarán el 5 y 10 de octubre. Argentina recibirá a Perú y luego visitará a Ecuador, mientras que Venezuela jugará en su casa ante Uruguay y después enfrentará a Paraguay en ese país.